Vamos a darle de comer a los peces este tubifex leofilizado, voy a dársela con los dedos para ver si comen de mi mano o ver qué es lo que hacen. Están muy hambrientos, entonces no sé qué es lo que va a pasar, si van a tener miedo vamos a ingresarlo. Lo ingresamos y bueno, la colisa ya le está entrando, también los molis. Se empezó a sentir cosquilleos, me empezaron a morder la mano, pero también le estaban comiendo al tubifex leofilizado. Se siente bien curioso como te muerden todos los pedecitos por todo el lado pensando que eres comida y el tubifex pues sí se lo están comiendo. Yo pensé que se iban a asustar o iban a hacer algo o nos iban a acercar, pero no, vean, parece ser que ya me conocen perfectamente quién es el que les da de comer y se acercaron sin ningún problema. Hasta el guppi saiyajin, ese que era bien tímido, ya se acercó también y pues aquí los tengo amigos, comiendo de mi mano a los peces, es una experiencia muy bonita. No, 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 no.